Una zona de comidas no estaría completo si no hay un lugar de hamburguesas, así que vamos a probar estas opciones de salsas burguesas y también como punto destacado cuidan a sus clientes ofreciéndoles salsas realizadas por ellos mismos. Esta es una de alioli con ajos rostizados, realmente espectacular, también hacen tu salsas barbacoa casera, tenemos ahorita siete hamburguesas y dos acompañamientos o dos platos que no son hamburguesas, digamos. Nosotros especializamos más que todo en hamburguesas diferentes, digamos, no tal vez la forma clásica, sino como buscando ingredientes y combinaciones más originales, digamos. Estas pork fries con full pork ahumado durante ocho horas, además de cebolla encurtida y alioli, que es un plato para compartir mientras están esperando las hamburguesas o con sus amigos. Este es un plato para picotear entre todos. Le va muy bien la salsa barbacoa, el full pork tiene muy buen sabor, se complementa con las salsas y las cebollitas encurtidas, el punto de acidez ayuda a cortar la grasa. Si vienen a comer hamburguesas, si vienen a este lugar, esta es una opción destacada de la oferta, están deliciosas. Bueno, por ejemplo, tenemos una hamburguesa de las más vendidas, es la bacon, que es una hamburguesa con queso cheddar y tocineta, verdad, que es muy clásico. Pero tiene una mayonesa que se hace con mostaza y jon en grano y trae la barbacoa, que la hacemos nosotros acá, es casero. Por ejemplo, nosotros usamos pan pretzel para todas las hamburguesas, que es un pan un poquito más de mayor calidad, digamos. Se cuesta bonito por fuera, pero sigue siendo esponjoso y suave por dentro. La santa burguesa, que es la más básica del menú que ellos tienen en oferta, tiene una torta de carne, lechuga, tomate y cebolla morada. Tiene muy buen sabor, la carne es lo que destaca desde el primer mostisco, la jugosidad también es un elemento importante, marida muy bien con los vegetales y el pan no le roba protagonismo a la carne, sino que la viene a complementar. Es una hamburguesa básica, pero clásica y muy bien conseguida. También nosotros usamos carne de red de pastoreo certificada en todas las hamburguesas, lo cual también le da bastante más calidad que las tortas de tal vez otros lugares, que son un poco más caseras, digamos. Otra de las opciones que es una de las favoritas del público, según me cuentan, es la hamburguesa Phillips, que viene servida con estos bastoncitos de camote. La combinación con estas salsas es formidable. Viene con arugula, salsa barbacoa, cebolla caramelizada, queso derretido y una buena porción de torta de carne. Tiene una salsa de mora, que baja por todo el paladar y que combina locamente bien con el sabor de la carne y la arugula. Vaya, es una hamburguesa con hongos también. Tiene una mezcla de sabores bastante loca, pero que funciona. Sí, señor, funciona muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!